Las situaciones crecen aún más en dramatismo. El dolor que pasamos todos los uruguayos. El pared y el vidrio están llenando las calles. El pared y el vidrio están llenando las calles. Chau, chau, chau. Y no parar de latir, escuchar a Nassir. Vuelvo a partirte, monté video ciudad. Ya me dieron la llave, cuánto lleva, cuánto trae. Sabe, está quemando la homecito, está quemando la empalda. Fui de acá, nuevo tape, nuevo agar. Rádicos y placa, por mi ñera y por mi flaca. Su música la chaca, me doy fiaco, motherfuckers. ¿Entendés por qué mi clan destaca? ¿Por qué está acá? ¿Por qué está acá? ¿Por qué mi clan destaca? ¿Y por qué está acá? Concito está quemando la asa, está quemando la... No, ya está buena. Ustedes regresen por la cima. Estran from the bottom, key ID en la arena. Ya está buena. Ustedes regresen por la cima. Estran from the bottom, key ID en la arena. Ya está buena. Guacho, puse huevo, mucha pila. Usa LN, compañía. Polo, RL, foto, clica, n***a, chaca. Easy click, dijo, reka, feca. Mucho con la vuelta, porta sangre tibia. Yo soy un Libio en plena guerra. Roberto Carlos con La Teca. Rating clásico en La Teca. Yo respecto a Moffat, let's say woo. The Washington Winners. Here's the Justin Winners. Here's the Justin Winners. Here's the LN. Justin Winners. ¿Lo hicimos la destaca y por qué está acá? ¿Qué es lo que está haciendo? ¡¿Lo hicimos la destaca y por qué está acá? No sé dónde estás, avisame No sé dónde estás